Procesos Generales de Entrada de Datos y Facturación de Servicios de Laboratorio En este curso, el estudiante analizará los conceptos comunes de los servicios de laboratorio, la terminología en la documentación y el ciclo de ingreso de la industria de la salud. Aplicará los procedimientos para los trámites de facturación médica de los servicios de laboratorio, según las órdenes médicas y referidos médicos de los pacientes. Demostrará conocimientos en la codificación de diagnósticos y procedimientos, facturación y auditoría para el seguimiento a las reclamaciones y apelaciones, de acuerdo con las determinaciones y políticas de cobertura en el proceso de facturación. Este curso incluye el uso de un simulador.